¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo. ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo. ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo. ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo. ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo. ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo. ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo. ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo. ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo. Hola chicos, ¿cómo están? Por favor les voy a dejar en la parte de abajo acá un link para que vayan y se suscriban a ese nuevo canal.